El niño cantante Cuando dicen la verdad ¿Por qué te caíste? ¿Por qué se cayó? El niño sincero ¿A qué huele? A mierda Que voy al baño El niño indignado ¿Qué tienes? Vente, hay que venderte No quiero, déjame pasar Cuando no te gustan los camarones Como cuando a tu hija no le gustan los camarones No me vayan preparando La camaronesa, la chica Ya la voy a disparar Y la Amy ¿La Amy? Camarones No me he putado camarones Cuando te acaban de pagar A ver, ¿eso qué? Con la p*** ¿Cómo? P*** ¿Con quién te van a gastar ese dinero? ¿Para qué? A ver, a ver P*** La niña celosa Yo voy abrazando a mi novio Mi sobrina que está enamorada de él Cuando andas desanimado ¿Qué me está pasando? ¿Cómo sé? Desanimado Triste El niño raterillo ¿Qué p***? ¿Qué p***? ¿P***? P*** 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 No corras, no corras No corras, hijo de tu ch*** P*** 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 Ahí te voy, hijo de tu ch*** Cuando superas al maestro Cuando estás embarazado ¿Estás embarazado? No, estoy gordito, va Cuando llegue el mariachi ¿Qué más? Buenas noches a dos Me comí unos chacos A su madre Los que van de blanco Agua Cuando no te cae bien tu tío Cuando se te olvida tu sobrino Cuando se te olvida pasar por tu sobrino Cuanto que me la vas a hacer de pedo porque llegué bien tarde por él Buenas tardes Buenas tardes Listo Gracias ¿Por qué? Se te olvidó, ¿verdad? Dejo venir tu mía La niña apasionada Le dije a mi novia que si no se iba a emocionar así como la niña de blanco Cuando fuera a mis partidos y ganemos Mejor que no fuera El niño señor ¿Qué compra tu p***? Un bocate de baos ¿Así lo mueve qué? Así lo mueve el huevo Cuando hablas otro idioma Ex, ¿por qué aún no entiendes lo que dais tu niño? Como habla mi niño Cuando ves mucho Tik Tok La niña tóxica Tóxica y toxiquita Yo tengo con quien hago los pasteles ¿Para qué p*** buscas a una amiga? ¿Pues qué te pasa, amor? Es una amiga que toca Tu ex, ¿verdad? ¿Qué? Tu ex ¿Cuál es? Cuando no dejan dormir Como cuando tienes sueños mojados nivel extremo El niño emocionado Los niños en la peda Cuando te cruzas por accidente La niña señora No, me muero, me muero, me muero ¿Te gusta? Qué lindo esta cartera Cuando tienes tres bendis Cuando tienes tres bendis Pues claro Podemos subir algunos puntos Aarón Aarón El morro chambeador Raza, este morro Desde que empezó a trabajar conmigo Es flojo Flojísimo No le echan nada de ganas La verdad Desde el primer día Que lo empecé a trabajar Dije no Este morro no lo va a hacer Y la verdad ¿Saben por qué no lo corro? No lo corro al compa Nomás porque es mi hijo Cuando te echas un pozole Aquí tragando pozole Con un platote Y aquí mi compadre Le echó un chingo de salsa Y anda bien enchilado El güey Y ya va como 50 limones Que le echan Ya le sirvieron 5 veces Y le vuelve a echar salsa Ay no compadre Compadre Tiene más repollo Que pozole Este chingo de salsa Y el mío Más caldo Que pozole Cuando te dejan En la fiesta Papas olvidan A su hijo En la fiesta Porque nos dejaron solos Y trataron De betichos Y nos encontramos A un niño Valió ver Se pasaron de viergen Y nos dejaron solos Y nos dejaron al niño Eh racita Esperemos que les haya gustado Mucho este video Razona Les mandamos un saludo A todas las familias A los novios A las parejas Que ven los videos Exacto Razona También mándenos Perdón Mándenos sus videos También mándenos sus videos A nuestras cuentas personales Porque son los que a veces Publicamos también Ahí los vemos Razona No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí abajito Y como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 la